Así mismo estamos arrancando las acciones, aquí vemos al mismo Peligros Teca sufriendo las consecuencias, aquí en la nueva Arena GDL y también no me encuentro solo. Licenciado, ¿cómo se encuentra esta noche estar nuevamente en la nueva Arena GDL? Hola, buenas noches Millona, una semana más que estamos presentes en la Arena GDL. Ahora sí que como ya sabemos y como es de vanguardia, iniciando con los jóvenes como lo es Príncipe Faruk, Legendario, Golden Silver, Pantera de Occidente, Peligro Azteca y Arlequín Asesino. Ahora sí que estos jóvenes que semana tras semana van demostrando qué es lo que están buscando, hasta dónde quieren llegar, sin embargo aquí vemos como un Peligro Azteca castiga a un Príncipe Faruk en el esquinero y pues ahora sí que las acciones ya están candentes Millona. Así es como lo comentas mi licenciado y ahora aquí estamos viendo al mismo Arlequín Asesino en contra del legendario que lo logró derrumbar también a Peligro Azteca llevando al Príncipe Faruk con esas patadas en la espalda y ahora estamos viendo también al Pantera de Occidente como está ahí azotando ahí en el esquinero del cuadrilátero humillando a esta joven promesa de la Arena GDL y de la lucha libre de apatía como son esos nuevos valores, como es la primera lucha de aquí de la nueva Arena GDL. Ahora sí, estamos de manteles largos porque hoy nos espera un gran cartel esta noche y ahora estamos viendo cómo Peligro Azteca se está metiendo realmente con la gente y ahora arriba de las acciones vemos a Pantera de Occidente, cómo, cómo lleva la lona al cuadrilátero al mismo Golden Ciber también, Arlequín Asesino, esta tercia de rufianes que pocas veces hemos visto a Pantera de Occidente del lado rudo, la verdad que está acoplando muy bien, está teniendo buena comunicación con estos rufianes y ahora vemos ahí al legendario cómo le están dando de las suyas, de su propio chocolate de estos rudos mañosos como siempre lo hemos visto, mi buen lic. Así es mi buen Yona, como tú mencionas es raro ver un Pantera de Occidente del lado rudo pero como tú bien sabes ahora sí que ambas escuelas que se manejan aquí en la Arena GDL manejan el estilo técnico, el estilo rudo y pues aquí vemos tres rudos que están manejando su estilo a todo lo que da, ahora sí que un legendario que está siendo castigado y los otros simplemente se burlan mi buen Yona, ahora sí que están haciendo un excelente trabajo están manejando bien su estilo rudo, a pesar de que son jóvenes promesas que semana tras semana van creciendo pues yo creo que el día de mañana pueden llegar a ser un Rayman, un Gallo por así llamarlo que van a sobresalir poco a poco, ahora sí que el hambre, el sueño, el trabajo es lo que los va a determinar para ser grandes estrellas. Así es, ahora estamos viendo aquí el mismo Arlequín Asesino, como bien lo comentamos lo estás comentando también de las nuevas generaciones, aquí vemos Escuela del Gallo, Escuela de Macabre en este cuadrilátero de la Arena GDL y ahora estamos viendo aquí como la gente está haciendo el apoyo hacia el mismo Golden Silver, ya vemos aquí al Arlequín Asesino dándole ese requetazo y repite la dosis, el mismo Pantera de Occidente y también Peligro Azteca así dando de las suyas, amenazando con llevar al otro extremo del Esquinero se prepara el Arlequín Asesino para así llevarlo con ese antebrazo y ahora se prepara el mismo Pantera de Occidente con ese también antebrazo y ahora lo único que queda, ya lo sienta, queda ahí Peligro Azteca con esas patadas duramente, muy duro que posiblemente lo puede llevar con todos los espaldas planas pero ahí Arlequín Asesino está distrayendo al Hipócrita pero ahora es el Hipócrita dice uno, dice dos, no, ¿qué está pasando con el mismo Hipócrita? dice Hipócrita, ¿qué nos podemos esperar de él? la verdad que nos sorprende cada vez más y ahora estamos viendo como ya los rufianes están llevando, creo que ya la primera caída no falta que a ver si rinden al mismo Príncipe Farru que lo llevan así con ese sotón a la lona y esa plancha por parte de Peligro Azteca dice uno, dos, tres y se acabó la primera caída por parte de estos rufianes ahora estos van a levantar las manos y ahora sí, la primera caída se lo están llevando los buen Rudos, mi Billy así es mi buen Jonah, como tú mencionas, la primera caída se lo lleva los Rudos el bando complementado por Pantela, Príncipe Farruc, Legendario y Golden Silver ahora sí que en cualquier momento estos tres pueden reaccionar mi buen Jonah la noche todavía es joven, es primera caída van calentando, van agarrando ánimos y pues, qué mejor que dar un buen inicio en esta función ahora sí que nos espera una gran noche, mi buen Jonah un cartel muy completo, más adelante vamos a ver un Rayman un Willy Banderas vienen los Pogos ahora sí que vienen Coliseínos a visitarnos aquí en la Arena GDL ahora sí que este cambio de la Arena GDL la nueva Arena GDL que estamos a un costado pues es para mejorar ahora sí que estamos cerrando el año al máximo y pues, qué mejor que iniciar con el pie derecho así es, como lo comentas, un gran cartel porque así está iniciando la nueva Arena GDL de Manténles Largos ahora estamos viendo ya como los urfianes no dejaron descansar ni un poco a estos técnicos como es el legendario como es el mismo Príncipe Farruc y Golden Silver y ahora estamos viendo aquí al mismo legendario que está siendo sumamente lastimado y también por el otro lado Peligro Azteca también ahí lastimando el mismo Príncipe Farruc que vienen de la misma escuela, de la misma escuela de Macarverc y ahora vemos aquí como, como el mismo, el mismo pantal de accidentes está llevando ahí a la zona de sillas al mismo legendario que quedó muy lastimado ahí con toda la gente pero estamos viendo ya las acciones como están iniciando muy candentes en la primera lucha ahora estamos viendo quién, quién se podrá llevar la segunda caída si van a ir segunda caída al hilo pueden que respondan los técnicos pero ahora sí, el buen Turi Jr. está dando el anuncio de la segunda caída lo que acabamos de ver es algo extra porque los rufianes se quieren llevar la segunda caída al hilo para llevarse la victoria en la primera contienda de la noche pero pues todo puede suceder esta noche porque la arena GDL nos trae sorpresa la arena que nació siendo grande y recuerden este 16 de septiembre nos espera el 16 aniversario de DTU todos pendientes, ya los boletos están a la venta aquí en la arena GDL o ya pueden ir apartando sus boletos ahí mismo en la página de DTU o si no en la arena GDL ahora estamos viendo aquí como el mismo Peligro Azteca está ahí golpeando fuertemente al mismo Golden Silver y también el mismo Pantera de Occidente metiéndose con el respetable y ahora estamos viendo como suben al cuadrilátero al mismo Golden que ya lo tiene ahí el mismo Arlequín Asesino que lo lleva hacia las cuerdas y con ese raquetazo están dando lluvia de raquetazos estos rufianes porque la verdad no tienen perdido de Dios ahora vemos aquí a Peligro Azteca y Pantera de Occidente como están llevando al cuadril de cuerdas con el Golden Silver no logra detener muy bien al Arlequín Asesino a Golden Silver pero sí, responde y ahora estamos viendo al Pantera de Occidente Peligro Azteca como lo sostiene ahí se están entendiendo más o menos a la perfección ahí tienen que comunicarse más tienen que acoplarse recordar que Pantera de Occidente no está al 100% del lado de los rudos pero estamos viendo al Píncipe Faruk como está llevando fuera del cuadrilátero el mismo Pantera de Occidente y ahora Legendario con ese raquetazo imponiendo ahora sí están respirando los técnicos así es mi buen así es mi buen Jonah como tú mencionas es un respiro para los técnicos ya que están dando la moneda ahora sí que están dando la vuelta a la moneda como bien se conoce y pues ya despertaron ahora sí que unos técnicos que aguantaron por un buen rato pero ya basta ahora sí que se tienen que reponer ante los castigos vemos un Príncipe Faruk haciendo justicia por su propia mano castigando a Arlequín y pues a los demás aquí vemos como están castigando a peligro azteca en el esquinero Príncipe Faruk que se está haciendo notar ahora sí que por un buen rato lo estuvo manipulando lo estuvo trabajando lo estuvo cansando pero pues es una moneda en el aire un abrir y cerrar de ojos y pues se te puede ir ahora sí que recordemos que apenas fue la primera caída a Millona y pues todo puede emparejarse en esta segunda ahora sí que todo puede pasar así es como lo comentan mi velito todo puede pasar esta noche porque estamos viendo como los técnicos están ahí abajo del cual el átero está quedando chico a estos jóvenes valores de la arena GDL estamos viendo ahí abajo del cual el átero al mismo quien es Golden Silver llevando con ese sillazo duramente castigando fuertemente al mismo que es este creo que es Pantera de Chidente que lo está llevando ahí no alcanzo a ver muy bien de los palcos de los nuevos palcos de aquí de Teleconce estamos viendo como está siendo castigado duramente el mismo Pantera Accidente con Legendario que Legendario ha tenido un buen año este 2023 lo hemos visto muy crecido ahora estamos viendo que le está repitiendo la dosis el mismo Legendario está llevando hacia Pantera Accidente a la zona de sillas y ahora estamos viendo a los aficionados como se mete duramente con el Legendario pero ahora estamos viendo como está siendo lastimado el mismo Pantera Accidente y así golpeando Legendario en varias ocasiones la cabeza de ahí de Pantera Accidente y ahí la hipócrita manteniendo las acciones ahora ni sepa donde voltear porque estamos viendo como Golden Circle está dando de raquetazos al mismo Arlequín Asesino que corre hacia allá pero ahora estamos viendo al mismo Príncipe Farru arriba al cuadrilátero con el mismo peligro azteca y así lo lleva para azotarlo el cuadrilátero y ahora estamos viendo que está preparando el mismo Príncipe Farru que le está hablando al Legendario Legendario se viene con el juego de cuerdas para hacer esa plancha y azotar así brevemente el mismo peligro azteca estamos viendo el conteo muy despacio por parte del hipócrita y ahora sí la tercera la tercera palmada llegó ahora falta falta otro rival más para que se concluya esta caída que que se pueden llevar la segunda caída a estos técnicos ahora estamos viendo la entrada del pantalón incidente al guardilátero que lo recibe muy bien el Príncipe Farru y ahora estamos viendo esta tercia de jóvenes nuevos valores que están llevando están acoplando pero ven nomás la agilidad la fortaleza el mismo Príncipe Farru se prepara la agilidad el esquinero en lo más alto de la arena GDL viene se prepara con esa plancha y ahora viene el conteo del mismo hipócrita dice uno dice dos y no por favor ya llegó la tercera el hipócrita el hipócrita se puso la camisa de los rudos esta noche pero aún así los técnicos se están llevando la caída la segunda caída de esta noche así es mi buen Yona como tú haces mención se llevan la segunda caída y las acciones empatan uno a uno ahora sí que el legendario Golden Silver y Príncipe Farru como ya se escuchaba en el audio empatan las acciones y pues todo se puede llevar a cabo en esta tercera caída están a uno a uno y todo puede suceder ahora sí que vemos a un hipócrita el cual se está metiendo con los técnicos esta noche como tú mencionas mi Yona al parecer trae la camisa de los rudos bien puesta o quizás quiere calentar las acciones porque pues vamos iniciando esta velada así es como tú lo comentas muy buen league que estamos viendo ya como están bajando los mismos técnicos los nuevos valores para así arrasar con los rudos y así imponer imponer justicia en esta nueva arena GDL calle Sebastián número 71 estamos viendo ya como está iniciando la tercera la tercera caída y ahora estamos viendo estos jóvenes estos jóvenes promesas de la lucha libre de la arena GDL que tienen promesas que han demostrado su calidad en cada combate que se paran aquí en la arena GDL y ahora ahora estamos viendo como ya se están acoplando ya se están comunicando el saber que hacer pero ahora estamos viendo ahí a Golden Silver como le están dando de raquetazos esta noche mi buen league ahora como te sientes como te ha parecido la nueva arena GDL para que todos que nos ven en casita sepan de que ya una nueva arena GDL que esto es el inicio de una nueva era así es mi buen Jonah como tú mencionas una nueva era que se presenta ya en la arena GDL prácticamente estamos a un costado y que mejor que dar función con grandes y se aproximan ahora sí que grandes carteles como ya mencionabas hace unos momentos próxima semana 16 16 aniversario de DTU viene a Guadalajara ahora sí que un crazy boy ya experimentado que ha estado en grandes empresas llámese triple A llámese independiente ahora sí que él inició pues desde cero y llegó a ser grande podemos recordarlo como unas facciones como fueron los Mexican Power como ya mencionaba en triple A y pues que mejor que los sueños el trabajo el esfuerzo pues dan sus frutos y crear tu propia empresa y que mejor que venir a la Perla Tapatía e iniciar con el pie derecho esta nueva arena al igual recordar que pues aquí afuera mi buen Yona tenemos un asadero muy muy rico en el cual puedes alimentarte puedes cenar ya sea antes de ingresar a la arena o posteriormente y pues prácticamente creo que por algo somos la arena que ya nació siendo grande así es como bien lo comentas pero también estamos viendo esos nuevos valores como ya están arrancando la tercera caída en contra Golden Silver y Arlequín Asesino vemos el juego de cuerda de estos nuevos valores que juegan perfectamente con las cuerdas y ahora sí se mantienen de pie estos dos jóvenes talentos de aquí de la arena GDL y se prepara con esas tijeras el mismo Golden Silver que se ve muy bien que se ve muy bien muy duciente este esta como se puede decir exactamente y enfrentándose con un experimentado como es Pantera de Accidente un veterano que ya lo hemos conocido aquí la Perla Tapatía y ahora estamos viendo aquí al legendario también teniendo su apoyo la gente muy dividida esa noche el arena GDL pero ahora sí responde mismo legendario yendo con el juego de cuerdas logra esquivar perfectamente al Pantera de Accidente viene otra vez nuevamente para llevar a la lona el cuadrilátero al mismo Pantera de Accidente ahí se resiente un poco legendario porque recordar que está un poco lastimado el mismo legendario pero aún así como todo un buen profesional la disciplina sobre todo cumpliendo con su deber que es estar aquí en la arena GDL y ahora estamos viendo como está ahí el mismo legendario la ceja del cuadrilátero y ahora se prepara lo más arriba del cuadrilátero la esquina del ring para así llevar al mismo Pantera de Accidente afuera del cuadrilátero se prepara el mismo legendario puede que sea que pueda volar pero no solamente amaga y así responde el mismo legendario como está se está apareciendo esta primera lucha muy buen league ahora sí mi Yona como tú mencionas qué bonita firma y vamos iniciando con el pie derecho esta velada como yo mencionaba anteriormente ahora sí que seis jóvenes promesas que semana tras semana se van haciendo notar van creciendo van luciendo y simplemente vemos esa esa pasada de Príncipe Farro ante peligro azteca que a pesar que hay un poco de diferencia en tonelaje por así decirlo ambos tienen cualidades tanto a ras de lona como aéreo ahora sí que nos lo han demostrado esta noche y nos lo han demostrado en funciones anteriores y creo que no por nada tienen una posición esta noche en esta cartelera tan especial como lo es la presentación de los coliseínos aquí en la arena GDL así es como lo comentas MV League no cualquiera puede entrar no funciona en la arena GDL ahora estamos viendo Príncipe Príncipe Farro que está haciendo está preparando la ceca del cuadrilátero viene preparándose para así desde la segunda caer de la segunda cuerda salir impactando y con ese hermoso lance salir y así llevándose los aplausos de la linda afición de aquí que se presenta cada ocho días en la arena GDL y luego vemos aquí al mismo pantera excedente estar ahí en la segunda cuerda del esquinero del cual el látero viene y sale con esa plancha y derrumbando al mismo peligro a esteca y al mismo Príncipe Farro y ahora el segundo en esta feria de lances el mismo legendario con esa hermosa tapa de dorado con negro ahora viene se prepara con el juego de cuerdas para así salir entre segunda y tercera y derrumbar a estos a sus contricantes y a su compañero y ahora viene otro peso completo como es peligro azteca de la escuela de macabre se está preparando está esperando el momento para salir y ahora sí viene con el juego de cuerdas viene para salir entre tercera cuerda y así con ese lance limpio sale impactándose con sus compañeros ahora bien vemos al mismo Golden sirve preparándose teniendo el apoyo de la afición de la arena GDL viene se prepara está atento a las acciones viene ahora sí el mismo Golden Silver va con el juego de cuerdas ahora sí también entre tercera cuerda y con ese lance limpio viene y ahora Arlequín asesino viene nuevamente aquí ahora sí que está preparando está esperando pero aquí Golden Silver se prepara para levantar a sus contricantes y uno que otro compañero ahora sí se prepara el mismo Arlequín asesino para así salir entre tercera cuerda por favor qué hermoso lance esta noche queda en la GDL recordar que lo mejor de lo mejor de Guarajara es alrededor es el L. Conce y ahora vemos aquí al mismo Arlequín asesino Golden Silver ahora viene aquí el mismo Arlequín asesino aplicándole un castigo duramente y ahora lo lleva con tres espaldas franas uno dos tres y el mismo Hipócrita que está haciendo Hipócrita sáquemela de esta arena por favor porque Hipócrita está haciendo las cosas mal y ahora sí los rufianes se están llevando la contienda esta noche mi buen league así es mi buen Jonah como tú haces mención ahora sí que el bando rudo se está llevando esta victoria y qué mejor manera que iniciar esta contienda y este cartel ahora sí que Pantera de Occidente peligro azteca y Arlequín asesino son los que se están llevando esta contienda yo creo que vamos iniciando con el pie derecho mi buen Jonah un gran cartel nos espera esta noche vienen grandes luchadores vienen sorpresas y pues simplemente una revancha que ya vimos la semana pasada entre el gallo el gallo junior y furia roja y furia roja junior ahora sí que a pesar de ser sangre el orgullo es más grande así es ahora sí es seguir esperando a la siguiente contienda de esta noche ahora continuamos en lucha libre se le concede